y que cree que tenía la cita para hoy en este mes y que cree perdió todos los exámenes que había tenía y hace como me le dije está bueno andaba a comprarlo de nuevo le dije yo no me dio es que armando me ha dicho que me va a llevar me dijo que tiene que ver al mando con esto le dije yo si va que si va que tiene que ver al mando en esto le dije yo si ese completamente es el que ganó unos 20 dólares cuando lleva a alguien le dije yo así va a medir y no digo nada jajaja pues iba a creer y no y no quiso ir a sacarlo y todavía no perdió la cita ya te pagaron el vuelo que va a gastar allá la comida la pago yo el transporte lo pago yo donde nos quedamos lo pago yo que va a gastar pero eso para eso hay que aprender a ser responsables a cuidarla y le sobró no no es que sea pobre y no es que iban a estar porque si yo pago todo y hasta la conseje yo le dije yo mira cuando salgamos ahora y ahora en adelante para que vamos a llevar regalos a la playa que se quede ya le dije yo primero que ellos no vienen porque no quieren y segundo le dije yo que nosotros somos viajeros que andamos a partir para cada vez va a gastar en una colección y cuando ellos salen nada le traen a la vez y pues cuando ellos viajan no me traen a nadie empieza a ver tiene que viajar a parte de la garza pero yo con otro negocio a guatemala hija cuando salí los lunes en la noche o donde va a querer o cuando corta la luz para que no tendrían las cámaras y así que que importa más ir a comer calditud allá en la gasolina pasar comprando jugos churros y todo de eso o sacar licencia de manejar es que eso mismo es que si te va a costar y entre más luego para que no pierdas la cita mejor hija además que los exámenes como lo vas a perder en tu casa pues al menos voy a tirar la basura y explique cómo se le perdieron yo no sé pero yo a mi mami le di los papeles y después cuando le dije yo que me lo quieran y a la mamá está metiendo cree que no el día que yo porque yo lo único que me había guardado era el papel de permiso que pero acelerada acelerada pero mira mira acelerada para tope al tope al tope al tope al tope al tope ahora meten unos 5 10 y caben a la moto para que y yo lo vamos a matar hijo mire mire, 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 mire faltamos bici, vaya si faltamos, hija ve si faltamos, faltamos dale a Cucucho ahí del seco ella va a montar cinco, ¿de quiénes se apunten con Alejandra? vaya, ¿qué costaba eso, hija? vaya yo tengo que verlo de cerca, cuidado, ya ya me volé, camarón ay, Dios, con Cucu la regaron hay más sapo, hay más sapo ¿qué pasa, hija? no hay más sapo no hay que aguantar esta babosada llévesela, llévesela siéntese bien buena mamá, que está gorda la hueva de papá de papá y 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 estos rayos desarrolla bien se va a llamar imagínense alejandra imagínense si que llega a comprar una moto nueva que va a hacer si pesa el de cinco personas o cuatro personas tiene mucho entonces previamente no lo va a usar por mil kilómetros o julio para que no está lejos julio cuando compre una moto nueva que va a ser cortado de los brazos y unas dos piernas no no es que supuestamente así no se desarrolla con mucho pesor entonces pero uno puede comprar una moto nueva me quiero un carro no puedo comprar un julio ni un camión un montón de gente nosotros y un solo el primer día el primer día